Espartacus Fit Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y seguí adentro dente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora en el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré, y ya no seré tu día Seré la gata, bajo la lluvia Y lo enviaré por ti Yo veré, y ya no seré tu día Amor, no sé, no digas nada Te diré, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos lleguemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré, y ya no seré tu día Seré la gata, bajo la lluvia Si no hubiera, si no hubiera Yo veré, y ya no seré tu día Seré la gata, bajo la lluvia Si no hubiera Seré la gata, bajo la lluvia 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 Si no veo leal Si no veo leal Si no veo leal Si no veo leal Yo no quiero que cojas esto Una lima de canela en canela Dos limas de canela en canela Tres limas de canela en canela Tú la tienes otra, por eso te ves buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todo lo son de su mujer golpea Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Vente para acá, menea, debes buena menea, 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 menea menea, debes buena Coloca tu culo pa atrás, coloca tu culo pa atrás Coloca tu culo pa atrás Hey O la Luba de en carrera, de escanera Dos y pa de en carrera, de escanera Tres y pa de en carrera, de escanera Tú la tienes, tú la por eso te ves buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Espartacos Feed A tu perro lo vuelvo mi gato Es que vuchas como el toco, toco � riskgeles, ronron, es como un gatito Voy a decir me gusta que eran tututupos de mi toto Tututupos de mi toto, toto, toto Tututupos de mi toto, toto, toto Tututupos de mi toto, toto, toto Voy a decirme gusta que eran tu 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 puse a mi toto A tu perro lo vuelvo mi gato Dale no se a ti mira rompe abusadora Si se juntaba si baila sola va a aquí Dale no se a ti mira rompe abusadora Dale rompe 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 Dale no se a ti mira rompe abusadora Dale rompe 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 Dale no se a ti mira rompe abusadora Dale rompe 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 A tu perro lo vuelvo mi gato Se escucha como el toco Tu seras ron ron como gatito Se escucha como el toco Tu seras ron ron como gatito Rongo nuestro modo a tetos Voy a decirme uta que eran tu 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 puse mi toto Puse mi toto Voy a decirme uta que eran tu 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 puse mi toto 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 Dj, hair, maniaco, tírame el ritmo perro A tu perro lo vuelvo mi gato Se gusta como toco, toco Voy a decirme uta que eran tu 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 puse mi toto Puse mi toto Puse mi toto Voy a decirme uta que eran tu 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 puse mi toto 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 A tu perro lo vuelvo mi gato Dale no se a ti mira rompe abusadora Dale no se a ti mira rompe abusadora Dale,再也, ромpe, rompe, rompe Dele, nos seas tímida, rompe, abusadora Dale, nos seas tímida, rompe, abusadora Dale, nos seas tímida, rompe, abusadora Dale, resurrected, rompe, rompe, rompe A tu perro lo vuelvo a mirar Wins, que gustas como el Toco, Toco Tú eres le ron ron es como Gatito Wins, que gustas como Gatito Tú eres le ron ron es como Gatito Fum, rondon es como Gatito Fum, rondon es como Gatito Voy a decir, me gusta que eran tu, 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 puse a mi toto DJ Herr Maniaco A tu perro lo vuelvo mi gato Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se envician y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 ¡Hey! ¡So shine! Pégate Que la noche esta empezando Pégate Que el flow es ese conmigo Pégate Que la noche esta empezando Pégate Ella me dice na na, lo que si es ella na, pero si quere julia nos vamos por la parte de atrás No digas, mana, yo te quiero callar, pegaron,�� chá, pegaron, callar Y agarrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, alguien que qué la mejor puede contar la manera Y agarrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na 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 dice, Na Na Na, que no hay Na Na Na, ey Ella no suelta Na 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 dice, Na Na Na, que no hay Na Na Na, ey ¡Gracias! 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 Millonario mano Millonario mano Menea 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 Cura Yo sé todo por seducirme Y yo voy soy commiendo lo que ella me pide Y yo voy 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy 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 Si estoy con ella no es un crimen Y voy, voy, voy Motivando pa' la hall, pa' la hall Presiento que la disco va a estallar, lo está hallar Se ando un gando todo pa'l suelo Es que esta noche, eh, hasta que se rompe el cuero Se ando un gando, se ando un gando 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 Vamos, Figueroa Se ando un gando, se ando un gando Se ando un gando, se ando un gando Se ando un gando, se ando un gando El Señor de la M y Tribans, Los Capos Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la peyaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la peyaquear Yo soy una doquita, él me llama siempre y te besa, me necesita Mira que lo escute como es que está hermandita, lo mueva rápido, mi papi se inscita Y cuando estoy arriba, mira que me baje como él me lo indica Dale bien dura hasta que se repita, llega el día y volumen y te lo repita Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la peyaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la peyaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la peyar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.